la familia polillo le trajeron un presente a sandrita por eso ellos también la quieren ver dice para sienten se van a morir a nadie sergardo es que quien más le entiende son lo que a veces los malos comentarios de la película ahorita 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 aclaremos yo creo que se fue yo creo que se dio un malentendido que ha pasado como como dice como dice no es igual lo que pasa que a veces es lo que les digo bueno algunos han puesto ahí que los mismos el que hacen los malos la controversia y todos son los mismos suscriptores lo que más cólera me da que la persona a la que es el vice que traten como enemigo usted sabía que yo no estaba aquí enfrente verdad entonces hoy que yo estoy aquí cualquier caramba que usted quiera decir y supuestamente pero no hemos venido a discutir que no porque no queremos que la misma gente va a comenzar a poner este mejor platiquemos tranquilo eso eso lo dijimos nosotros en el vivo anterior no sé si ustedes lo vieron bien entonces por qué diablos no saben manejar un pinche canal y luego le dicen que la contraseña se les abrió para que lo manejen no para para administrarse lo yo mismo entonces oigan bien queda aclarado escuchemos ambas partes verdad porque aquí no es venir a pelear ustedes no es para que se ponga mal o escuchemos porque eso es bueno aclarar las cosas porque el problema la controversia la hacen los suscriptores en primer lugar aclarar yo la invité para el día viernes ahí haciendo porque ustedes la pasación que no haya ningún problema yo entiendo que seguimos siendo amigos aparte nosotros no estamos molestos porque en ningún momento la actividad alguien por ahí creo que no pero pero dice que vos pusiste dice que vos pusiste anda con un youtuber no sólo eso y cuál es la ofensa porque usted dice que ellos no se comunican conmigo yo le pregunto pero mire pero mira escuchemos la versión después de usted va a tener pero después usted va a tener la palabra es que mire la idea no es quedar de enemigo ni mucho menos ellos la han apoyado desde el principio yo se lo he dicho pero que nos trate como enemigos nos está tratando le debemos le debemos la contraseña en las cámaras ahí entro yo la contraseña y la palabra aquí yo siento de que la mayoría de confusión es primero que sandra se hace como ya y que no sabe lo que pasa y aquí empiezan a perder a nosotros tres nelson aquí están en frente y él dijo una vez que él abrió ese canal le ayudamos a abrirlo pero que él había abierto ese canal también pero que ni él mismo se acuerda de la contraseña es así nelson vaya ahora digo usted aquí en público permítame tenemos tenemos algunos de nosotros tres esa contraseña de su canal señores hay que ser responsables no los canales de mi hija dijo que usted no se acordaba de la contraseña porque era un correo que usted usaba no para nada eso fue lo nuevo que se abrió en más si fueran responsables por qué diablos no le cambian hermano que no están acusando que nosotros no le amamos de canal no es que bastante gente estaba por eso es cierto bastante es bueno que lo aclaren vaya otra cosa otra cosa otra cosa lo que le quiero decir es esto en teoría según les entiendo ustedes no tienen nada de acceso a ese canal pero ustedes no tienen acceso a ese canal y les dijimos todavía se le paga la contraseña porque se le está abriendo al canal lo mismo lo mismo que hice que yo contiendo y haciendo el día de ayer la gente me estaba pidiendo y él me pide el favor que le abriera el canal yo ahí le tomé captura y se lo mandé ya si él la pierde ya es problema de él yo sé que usted estaba tomando la palabra pero yo quiero reordenar eso acá como para comenzar lógicamente desde el principio verdad aquí el drama surge aquí el drama surge porque sandra no andaba ahora con nosotros yo no sé cuál es el drama la verdad o sea sandra se va con ellos yo dije si anda con un youtuber de sacateco luca me refería a él se va con ellos tomó con nelson aquí no avisaron mire vamos a regresar tal día a nadie le avisaron a nadie permítame sandra estoy hablando yo entonces qué pasa empieza la gente atacarlo y por qué no anda sandra y por qué no sé qué y sandrita no sé qué y yo por qué tengo de saber dónde debe andar santaneca y yo no sé los suscriptores también forman esto algunos suscriptores sabiendo que sandra ha andado hasta bailando ya por apastepeque o no sé por dónde ha andado con las chicas 503 ha andado con el compañero acá del sector por el mundo entonces si nos empiezan a atacar a nosotros tres que no la andamos yo no soy responsable de sandra ni de su primo no somos responsables no hablo de ella porque si alguien dijo eso yo no lo he visto el vídeo no pero yo no lo he visto yo no lo he visto no puede decir yo dije se fue con un youtuber yo por eso si ustedes han estado pendiente yo he dicho yo no puedo asegurar algo que yo no he visto pero aquí voy aquí voy sandra se fue me avisó y a jaira ha tenido compromiso ayer y ahora en santana con el alcalde y a jaira estuvo aquí pendiente porque sabía que venían los polillos y yo no sé si ahora porque dice que no sé qué usted sabía sandra no no puede porque yo estoy hablando usted sabía que venían los polillos yo no sé ahora cuál era la lloración se enojaron porque no les contestamos en el en vivo germán tenía un en vivo ahorita le llamamos no lo contestó porque está atendiendo el envío y yo dije no voy a dejar de atender y yo dije que la tendera porque yo estaba ahí pero no por uno para que nos entendamos porque en eso que voy a hablar algo usted viene a salir bravo en eso y es por usted o sea sandra actúa de otra manera permítame usted no habla usted es callado este poca dura y se lo digo aquí en público de poca dura y viene a hablar y hacer ser bravo hasta estas circunstancias porque usted no es un hombre que va a hablar siempre bien claro y crea lo y crea lo crea lo que a mí ya me cansó oígame oígame a mí ya me cansó de que se estén haciendo las víctimas y nos estén atacando a nosotros tres de verdad es bien pesado es bien pesado no me diga mentiroso que yo no miento en eso de boca dura y aquí hasta después viene a querer hablar verdad que para que no quede ninguna y usted habló a la cámara que pregunta no no usted habló a mí me gusta que las cosas me la digan y si soy culpable pues ni modo de la tengo que aceptar pero si no puedo hablar pero con respeto como le digo yo siento que no es necesario faltar no hable y que ha tenido como una hora para volar entonces yo creo que ahora nosotros vengamos en 15 minutos y agradezco a todos vaya mire de las pastillas quien es responsable Nelson usted o yo vaya lo vamos a dejar para después porque ese es necesario aclarar punto por punto vaya tiene la palabra usted va por lo que ellos le están hablando va mire lo que va a responder ahorita es de lo que ellos están diciendo que ellos según dicen le crearon el canal le dieron la clave y aquí la controversia también se estaba dando con los suscriptores que usted no tenía la clave eso dijo usted que pasa cuando usted abre un canal de youtube que le pide para abrir un canal de youtube un correo y la clave y la clave en este don edgardo abrió por con el correo la clave después dijo el que se le olvidó y no sabía cuál era donde eso aclaré eso también Nelson no estoy mintiendo y aquí me pueden ver enojado pero de verdad que el primo de ella bueno el disc primo molesta de verdad no va miren vaya otro punto si usted mismo le cayó en un whatsapp exacto si usted lo perdió usted lo que está dando a entender que nosotros nos estamos aprovechando de ese yo tengo clave ese correo no señor yo no tengo clave yo no tengo clave usted no puede decirte porque se le ha ayudado a abrir un canal que alguien se está aprovechando porque eso en ningún momento hemos dicho eso no pero oiga y luz calderón un poco más de respeto porque usted es la señora que más atacado luz calderón es una parte de respeto si usted no sabe de lo que se está tratando solo hablan por hablar y ni a que la tiene dijimos pero y por qué la casa no se le dio en su momento y como por eso fue que él le dijo a usted porque él no entendía nada de eso pero no se puede estar especulando diciendo siendo irresponsable diciendo es que ellos tienen la clave porque en el momento que se le abrió el canal se le dijo que esta es la clave guardenla se le dijo porque usted mismo dijo yo no puedo abrir el canal y por qué no dice usted Nelson una vez calmado don Edgardo puede llevarme con el canal en este momento yo traigo un fin de semana dispuesto a esto no que no que vienen y se toman el tiempo mejor de volarnos riata acá con todos los suscriptores de verdad los dos son irresponsables los dos de verdad van a la casa le he dicho porque usted dice que con computadora pero la computadora yo se las presto pero cuando vamos a la casa cuando ha tenido ese tiempo usted vaya tal día decía usted ya después ya no decía nada en el parque tampoco que usted tengo 15 días de no recibir una llamada exacto y están reclamando que ahora nosotros no les llamamos cuando vinieron de Guatemala el lunes cuando vinieron este lunes entonces no tenés 15 días tampoco no nos hemos hablado en Guatemala no se hablaron de ahí si no se porque yo no estuve yo le hablé a usted va mire dejé la cartera en el carro de Tony no le puedo hacer el favor de decirle que las pastillas se quedaron no tengo el número me dijo lo tiene Malvores sus pastillas ahorita le voy a decirme para que coordinara espere estoy hablando yo voy a decirle le voy a hablar a Malvores me dijo ahorita por sus pastillas me dijo usted me dijo le voy a hablar a Malvores para que le diga a ellos vaya yo no entendí de que yo tenía que seguir diciendo y las pastillas yo entendí de que Malvores les iba a hablar a decirle a ellos y automáticamente le iban a venir eso no funciona así no yo no estoy hablando así que también me podía hablar por teléfono ya le dije o no contestaron algo así la familia Poli usted sabía cuando venía domingo y lo que dijeron y usted cuando apareció Sandra ah cuando apareció usted ayer íbamos a venir pero Giovanna se enfermo imagínese si yo hubiera tenido las pastillas desde ayer igual usted no hubiera estado usted va por allá pero pero no fue porque no fue por gusto de nosotros se puso mal pero la respuesta es culpa de nosotros también porque exime tanto exime que se exime la familia Polillo trae su agenda y usted no puede es que yo no estoy diciendo nada pues sí pero es que la forma en que usted ha estado diciendo las cosas son como muy fuertes la familia Polillo trae una agenda y no se la voy a manejar ni él ni yo ni usted es que yo no dije ay que me las hagan que me las hagan que no me la puse en esto por ahí oí decir que usted decía que como que por mi culpa porque no le había dado las pastillas usted sabe es culpa sí que como que se iba a morir no sé ahí están diciendo que han tenido un accidente no sé qué no eso sí pero el accidente no fue grave lo único que vas a ver es que si te pegan hay que esperar entonces nosotros bien hubiéramos podido estar como a las 2 de la tarde acá eso sí te lo puedo aclarar enseñarle la foto si gusta porque ella y lastimosamente ahí por las 10 es que la verdad yo siento que no si no se manejan así muy mal manejadas lo siento pero no no es así no pero yo no sabía mira edgardo aclaremos algo y la cabale a mí no me ha dicho sandrita a las 2 tenemos que estar allá no no y de igual forma va y vos despreocupate no es que no es eso o sea las cosas hay que hablarlas y hay que aclararlas no hay que hablarlas y aclararlas diga lo loco diga lo loco usted exige pastillas y usted dice que ella mire la pastilla viene de guatemala usted exige pastillas claro las pastillas no las tiene que la traía una persona que él trae en su agenda y él no las iba a dar cuando él pudiera no le vamos a decir usted tiene que venir si yo no le estoy pagando vaya pero vaya pero ahí están poniendo vaya dejemos hablar a sandrita démosle démosle que ella exprese exprese usted exacto yo no sé por qué están diciendo que la dejemos hablar vaya bien vaya justo porque aquí para empezar se están manejando calumnias contra nosotros que se están manejando que nosotros tenemos una clave dice el mismo primo mira no hay clave señor permita mi hermano que nosotros tenemos una clave eso de la clave lo vamos a dejar clarísimo de que por qué no le invitamos si hayan andado allá bailando como le íbamos a ir a traer a esta pastilla que vengase sandra me entiende aquí le manda la pastilla a la familia polillo y la responsabilidad de estas pastillas no eran ni mía ni de Balmora ni de Guadalupe en ningún momento diga que ustedes me las tenían que traer son tan importantes las que las van a quitar en todo caso en ningún momento yo que me tenía que traer este 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 en ningún momento dije yo esto entonces que reclama Sandra por eso está reclamando que reclama yo lo que dije de que usted me dijo que le iba a hablar a él para comunicarse con ellos solo que me le dijeron que si me hacían el favor de traerla porque el domingo venían el domingo venían este van que me hicieran el favor de traerla de ver en el carro va el domingo venían y viene y este como usted me dijo le voy a decir a él porque él se puede comunicar con ellos va yo no dije ay ya me las tiene que traer a él si es que es lo absurdo que yo veo no yo yo solo esperaba de que mire si van a venir o no va solo eso hasta ahí digamos que me hubieran dicho que no iban a venir yo no me iba a poner no me las tienen que traer me las tienen no porque hablaba con tanta seguridad de las pastillas aún sabiendo la situación que no era ni seguro porque sabe que es lo que sucede que como podían venir no podían venir si pero las afirmaciones son efectivas ya se dieron entonces esas son las cosas que no se deben de dar yo no dije que me las tienen que traer me las tienen que traer me las tienen que traer mire lo de la clave yo creo que es delicado yo te vi que yo te vi que a mi me gustaría que pasara el primo acá pase Néstor por favor me ha dicho algo que sabe lo que me gusta de todo esto que la verdad los verdaderos suscriptores van a ver que la Sandra Humilde ha quedado atrás usted no se le puede decir nada porque se altera usted grita y usted le dice de todo a uno usted se altera si usted está hablando no deja hablar no deja hablar yo estaba hablando y usted se acabó llamo a Nelson llamo a Nelson porque es muy importante los dos temas porque no lo llama a seguirle a eso frenando yo ahí como usted dice usted perdió toda humildad Sandra pero me gusta que los otros ustedes la vean que la vean esa palabra humildad yo la he escuchado de otra forma es que Sandra usted se ha vendido como humilde con la gente ahora la gente la está viendo que no es humilde porque una gente humilde no es que va a venir a aceptar que nosotros venimos como que a reclamarle porque no es este nuestro objetivo lo que pasa es que se nos están ensuciando nuestro nombre y Sanderson no ha dicho ellos tienen bueno él si dice que nosotros tenemos una clave de la cuenta y está dedicado porque allá los suscriptores están traduciendo ellos le están robando alguna ganancia de su canal eso es lo que están diciendo no pero eso es un estado va a entender los suscriptores van a tenerlo por eso es que tenemos va a perder yo solo quiero con ese punto verdad ya que están en mi canal y yo les he permitido porque pueden aclarar verdad con ese punto el detalle cuál es entonces don Nelson usted puede o no puede digamos manipular el canal yo no lo puedo manejar pero ahí cambiamos el canal ¿cuándo le dimos que cambiamos? ¿cuándo le dimos que cambiamos? no se lo pasaban el nombre es que un amigo se lo hizo a él pues sí eso es lo que le ha dicho o sea ustedes tienen el correo entonces ¿ustedes hicieron el correo? sí vale y entonces si el correo el correo pero el correo pero entonces ¿por qué ustedes no pueden ver? entiendo yo que usted ha perdido la clave según dice Valmore si la clave va a ver y entonces ¿cómo van a hacer? si han perdido la clave como van a hacer por ejemplo por ese que no han monetizado para publicar necesita estar adentro del canal por eso que no han monetizado entonces tampoco porque no se ha hecho nada de los movimientos pero nosotros solo he hecho otra le cambiamos a mí a mí ese tema yo lo hice con todo cariño con todo mundo yo les abrí el canal pero viendo que el tema es bien delicado busquen la forma ustedes por sus propios medios para que no digan ah es que él metió una mano porque por sus propios medios y haganlo que usted tenga la clave que usted está agarrando billete o algo así no pues me hemos dicho eso y es lo que le estoy diciendo yo porque pero los suscriptores así como ustedes se lo pintan lo que están diciendo es que nosotros nosotros estamos diciendo son los suscriptores pero deben de tener cuidado Sandrita para hablar suscriptores no saben hablar lo que se le tiene ganas pero cuando usted abona para que eso ustedes abonen y eso es lo que pasa es terrible por ejemplo la forma en que usted lo maneja es una manera como dudosa cuando usted dice es que ellos le cambiaron la clave no se le ha cambiado se abrió solo una vez y es saber que se abrió a partir de ahí usted tenía que tener esa clave y manejarla o cambiarla ya fuera que usted dijera bueno esta es la clave que me dieron pero como yo me lo abrieron ellos saben cual es se la voy a cambiar y usted estaba en todo el derecho de cambiársela pero si usted la pierde como la va a cambiar entonces esos son los puntos importantes para no entrar en este tipo de comentario fuera de lugar porque el canal lo están manejando pero han perdido la clave entonces no pueden manipularla y en ese caso como pueden hacer ellos pueden entrar y cambiar la clave y tienen que manipularlo desde una computadora y decir es que quiero cambiar la clave y ese va a ser yo ya pero no pueden estar con estos comentarios porque entonces después que se les ayudó con la apertura del canal quedamos como los malos y los aprovechados yo decía a nosotros no le hemos dicho nada a la gente y por qué cree que nos está atacando la gente entonces porque la gente siempre habla de todas las cosas vaya pero hay otro punto que usted también estaba diciendo y hay que aclararlo y este con Guadalupe hay un suscriptor que dijo que él vio que usted le gritó a ella sería bueno que usted lo aclarara verdad porque como dicen ustedes hay que aprovechar y aclarar las cosas para que para que los suscriptores también vean ambas partes y al final ellos tomen y tenemos las oportunidades ajá y usted diga y usted diga si ella le ha gritado o no le ha gritado porque ahí estaban diciendo y usted dijo de que no se que dijo allí hace un momento de que si ella le había gritado y como en ese entonces varias gente había también alrededor eh si por un poquito faltó que nos agarraran y eso como fue ajá aclárelo 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 ajá yo no le voy a hablar ah claro vaya aclárese aclárese usted y después va a hablar ella dice ajá yo he ido para el baño ajá eh cuando ella agarró el caminito detrás de mi me preguntó ya no va a ir al viaje no le di eh no me voy a ir eh si dije pero usted cree que le conviene hablar de ese que no están diciendo que lo explique a la puta yo no entiendo está bueno está bueno déle porque después ella va a hablar y usted no se va a sentir incómoda yo por eso no pero como se trata de hablar démosle pues si están diciendo que abre un lado que abre otro ajá pero que pasa que ahora está ahí enfrente para que usted aclare verdad ajá vaya dígalo pues dígalo ya le dieron la palabra no hable 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 y le estoy diciéndole aquí se trata de apretar las piernas independientemente del resultado que salga después de le estoy diciendo de que va no eh no voy a irle eh si dije sangre que no va a ir dijo Nelson hasta allí si viene va a ir y que pues si no me quiero sentir mal por allá y usted y yo ya sabía por qué va la señora eh va y hasta allí hubiera frenado se lo hubiera comunicado a usted y usted hubiera hablado conmigo eh hubiera ido de otra forma eh pero viene que ella le siguió usted usted eh por qué está enojada porque Nelson no va no eh yo no voy porque no me quiero enfermar le digo eh porque va eh es solo lo que pasó en el turco mejor la señora había ido ya cuando fuimos las dos a la señora le chocó eh eh y este y hoy que me dicen que ella es la invitada me dijeron que ella era la invitada y que a mi me llevaban para que yo me hiciera internacional dijeron eh y viene este Hugo y se oye de que ella es la invitada más le voy a caer de piedra a la señora dijo viendo que voy yo dijo ahí es donde yo dije no no usted le no va porque no va Nelson seguía eh le estoy diciendo que no le eh bien que usted es la cosa porque no va Nelson eh va ya después salí del baño ve va ahí y ahí ahí estaba ya todavía eh y le sigue ve eh eh no que usted eh eh no es porque Jaira me decía eh eh tengo de meterla que que por ella eh eh que es la señora Mecuca le dije eh la señora Mecuca le decía yo y no que ella ella ni nada que eh la señora sabe actuar le dije eh 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 y ahí estábamos como dos del mercado eh la señora sabe actuar eh no él es no no porque no va Nelson eh eh que usted también la otra cosa la jode eh eh que no ahí es donde más más me daba que el show a mí eh eh que no es invento suyo eh eh toda así me decía eh ahí donde ahí estábamos las topes eh eh la gente a lo salía del baño se lavaba entraba salían no no usted por el volado es eh y todo eso así eh todo así donde yo cuando ya salí yo iba toda vaya que todo en honda y así eh ya después donde yo va que don Germa iba a hacer la entrevista eh yo me guachaba para que ya ni podía ni hablar mejor no digo don Germa veo mala sangrita eh si pero yo no yo no me di cuenta de eso yo incluso usted dijo ajá porque yo eso no sabía Walupe que usted supuestamente supuestamente digo porque yo no vi ajá vea ajá por eso usted iba a hacer la entrevista pero usted me vio va que me guachaba así eh ah no a mí me lluvieron puteadas ahí diciendo que por mí estaba incómoda ajá que no sé qué que usted conmigo me lluvieron es que la gente a veces si eh 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 ya estaban diciendo que por dos armas eh eh va y ya después este yo ni sabía la verdad porque venía pues si ah eh veo mala sangrita digo eh la hacemos otro día eh vaya miren usted como es me dijo allá eh ay el atrás no sé y usted que ya no la va a hacer eh para a qué hora yo le dije a él que ya no le digo eh porque yo no le había dicho a él que no eh y él dijo este que hasta mi base de la CES había pedido yo para tranquilizarme eh eh no le dije y como como yo le iba a decir a usted disculpe la palabra que usted le iba a decir cuando cuando yo le dije cuando yo le dije es que ella me ladró y me ladró eh de tanta onda que por por Yahaira y y que era por mi cosa y que por esto eh y viene este ya después viene y no pues si tantas veces me decía y me decía con la vieja tostada le dije eh y por qué va yo decía la niña y a Jaira eh venga 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 conmigo eh 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 lo que usted siempre es lo que usted dice va va la señora yo todavía siendo la señora y diciéndole el nombre eh la señora siempre me ha chingado y me ha chingado ahí es donde yo dije ya no eh eh y de ver tantas chingaderas de ella también porque la señora es malilla eh no es una blanca paloma también eh ahí es donde yo dije ve ah no ya estuvo suave eh va la vieja tostada eh ahí es donde yo dije la vieja tostada eh pero de ver tantas jodarias de ella conmigo también eh y que no que es invento mío dicen que ella no me hace nada eh eh cuando la señora me ha cargado hablando de mí eh eh me ha hecho las cuquencias eh eh y viene y este eh ya después ven ah ahí va de un solo eh donde dije me ladro, me ladro eh deje de matar el respeto a la mía ma Lupe pero nada de que ver como dicen en usted se sabe hablar con cabeza fría dicen eh no quedo un solo va eh deje de matar el respeto a la mía ma Lupe que ella me hace una chucha para que diga que le ladra que le haga eh y pues si dije eh me dijo y me dijo por la vieja tostada eh 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 que pero va eh eh deje de faltarle el respeto a Yajaira me dijo eh con ese gardo eh quien le dijo así acaba y viene este deje de faltarle el respeto a Yajaira eh este va que usted solo la vieja tostada eh si respeto quiere respeto le dice a don Germayo y viene este eh ay la reina la reina de la plaza ha sido Yajaira eh y y la reina que sigue siendo Yajaira dice a ella le dije eh a mi no me importa yo no me estoy hueleando su corona eh vaya fija que forma es esa de dirigir vaya ahí me puse más en onda yo como va yo no me he puesto a decir eso más antes en cámara yo se lo he dicho por un problema que tuve me he puesto a decir ve no me había puesto a soltar el tope yo lo que le dije que aclarara y ella dijo que por un problema que ella traía porque a mi se me llovieron puteadas hasta decir ya no y yo por eso ni quería hacer la entrevista ese día porque si me llovieron que por mi estaba incómoda que por mi que ese viejo gordo bueno me dijeron hasta lo que me iba a morir verdad y la verdad yo no contesto yo solo leo y y eso no me quita el sueño verdad la este pero ahora démosle la oportunidad a guadalupe para que guadalupe hable así porque ya que si no no va a echar aquí ajá claro ese día que llegamos al al pollo fue verdad bueno ella iba al baño y yo también y yo también con Nelson viene Nelson y me dice mire me dijo dígale a don Edgardo que no vamos a ir al viaje que ella no insista que no vamos a ir esta bien asi le dije verdad esta es decisión de ustedes si no quieren ir esta bien va el se metio al baño de hombre y ella y yo nos metieron a entre las vioes esto le fue que yo le dije a Sandra Sandra le dije y usted de verdad por qué no quiere ir quieren ir al viaje, le dije, ah, me dijo, porque va a la vieja tostada, me dijo, a la vieja, a silencio, pues entonces le dije yo, mire, deje de estar de mentirosa, porque usted no va, porque no, seguro va, y le voy a explicar por qué, porque los suscriptores conocen a Sandra como Sandra, ella Sandra, o sea, la invitan a ella, pero a él, solo a Sandra, a Nelson no, porque a Nelson lo ven como, o sea, como del primo, va nomás, o sea, lo ven como que, o sea, como, para qué lo invitan si ellos quieren a Santa Neca. Bien, entonces le dije, Sandra, usted no quiere ir porque Nelson no va, no, me dijo ella, no es eso, me dijo, eso es, le dije yo, ¿por qué? Porque usted dice que no va, porque vaya a Jaira, y si ya Jaira no vale, usted vale, no, me dijo, yo no voy, ella le dice a Carlin, No, así me dijo, así me dijo. Pero, 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 déjela que hable, Guadalupe, ajá. No, yo soy cambiando, usted la cambió, no. Entonces le dije yo, usted no quiere ir. Bueno, mire, se están borrando, permítame, se están borrando varios mensajes, porque ustedes tienen que respetar a los que están aquí, a los que están comentando, no pueden insultar a nadie, si ustedes ponen malos comentarios, insultando, se les va a borrar y se les va a bloquear, en serio, por favor, con respeto, si quieren... Y aquí está bien el estudo. Cuando los instructores que están haciendo eso, no le están ayudando a Germán, lo que están haciendo es afectar a los instructores. No, por eso ahí los moderadores, verdad, están eliminándoles varios mensajes y los están bloqueando, porque ustedes tienen que respetar. La verdad, todos merecemos respeto. Miren, la idea de estar acá es aclarar los malos entendidos y seguir la amistad, considero yo. Porque ellos igual siempre la van a seguir grabando. Usted es parte de las bailarinas de la plaza. Ellos graban a todos, no solo a usted. Ajá, y yo en ningún momento les he dicho que no me graben. No, por eso, es que no se va a hacer eso. Lo que estamos aclarando es porque vaya, el punto más fuerte que se hablaba era de lo de la bendita clave. Ese era el punto más fuerte. Y me molesta, porque yo quise hacer un favor. No, y eso yo lo... Lo volvería a hacer, no me arrepiento. Cuando yo hago un favor, me gusta hacer un favor. Es que te ayudara. A mí varios me estaban diciendo, fíjate, que les ayude con la clave. Yo les dije, no sé por qué ellos se la han hecho. Yo no sabía, y es bueno que ustedes han aclarado. ¿Verdad? Entonces, yo no puedo decir porque sí existe el que usted tendría que cambiarla. ¿Verdad? Yo no les puedo ayudar, vaya siendo así, porque yo desde el inicio, yo le hice el correo, le hice la clave de la madre. Entonces, ya le dije a él, cambia la verdad. A veces si él no la cambia o la pierde, es problema de él. Si él te exige la clave, y por eso la razón es que el que funda el canal tiene que meter una clave y tiene que meter un correo electrónico. Pero eso no significa que yo me voy a quedar con esa clave. Se entrega la clave para que el propietario de ese canal pueda tomar las acciones pertinentes que él considere, ¿verdad? Para cambiársela con más números, con un nombre más largo, como mejor le parezca. Una canción, si quiere poner uno de clave, acabaron. Correcto, pero eso no significa que soy yo el. Ya va a seguir. Quitamos la palabra, Guadalupe. Perdón, Guadalupe. Ahí va. Entonces, resulta que cuando yo le dije a Sandra, le dije una vez que ella no iba, porque en eso no iba, entonces ella me dijo, no, me dijo no es por eso, que yo no puedo ir solo con eso, y me dijo la palabra. Va, esta vez. Entonces yo me metí a mi baño, ella a su baño y seguimos hablando así. Va, entonces me dijo, yo no quiero ir, me dijo, porque vas a dejar tu estado, me dijo, si en la placa de Balmore, me dijo, me enfermé por culpa de ella. Le digo yo, Sandra, usted no se enfermó por culpa de ella. ¿Por qué razón? Porque ella no le ha dicho nada. Sí, me dijo que esa vieja me dijo que no le toca, que no sé qué. Sí, por eso. Yo le dije yo, ¿sabe qué, Sandra? Le dije, usted y yo sabemos por qué le dio ese choque, porque ella le dio así un choque como de nervio. Entonces ella dice que fue por Yajair. Ah, lo que le dio cuando estuvimos en los Edgardo. Sí, va. Entonces le digo yo, Sandita, no sea mentirosa. Eso no ha sido cierto porque Yajaira no le dijo nada. Nada. Entonces vino ella y me dijo, es que esa vieja me dijo, no, no necesita hablarme porque solo con la boca ya me cujan de mí. Y yo me enfermé por culpa de ella, lo dijo ella. Y le dije yo, no, Sandita, no sea mentirosa, que usted y yo sabemos por qué le dio ese choque. Porque yo y ella sabemos por qué. No lo voy a decir. Porque, de verdad, no la quiero a ella afectar. Exacto, hay cosas que no les decimos por no afectarlas a ella. La vida personal, perdón. Porque hay cosas que la va a afectar mucho a ella y no la quiero a afectar y no voy a decir por qué. Exacto. Pero ella y yo sabemos que eso fue. Entonces vino ella y me dijo, no, me dijo mentira, que no es por eso. Y me dijo que es por ella. Bueno, entonces vine y yo le dije, va, déjame estar hablando más de Yajaira, porque Yajaira no le ha dicho nada. Nada, no le dijo nada. Entonces ella dijo que Yajaira, pero no lo decía, que la había apuntado. Y vine y entonces yo le dije, no sea mentirosa. Y me dijo, si ahora me dijo, llegó ella a cucarme donde yo estaba bailando, me dijo. Solo porque Yajaira llegó, ¿dónde ella estaba bailando? Llegó, entonces llegó y cuando dijo que nosotros estábamos ahí, se fue. Entonces dijo ella que Yajaira había llegado a cucarme. Y ahí fue donde yo le dije, Sandrita, no sea mentirosa, porque Yajaira no le dijo nada. Yo no escuché que dijera nada. Sí, me dijo ella, que ella dijo no sé qué, qué cosa. Yo no he escuchado, así que a mí no me vayan a decir nada, porque yo no he escuchado, para mí son mentiras. Ni yo, yo no, yo pensaba que no me dice nada. Y yo no considero que le grité, y sí, es cierto, después llegaron una gente, y de ahí nos hicimos, la que no estábamos diciendo nada, bueno, ella se salió de forma en fin, pero ella salió bien enojada, por eso, por eso fue que ella cuando llegó a la mesa, ya llegó así. Pero no, usted no habló así conmigo tampoco. Y ella dice que yo le grité. La toga estábamos como que éramos del mercado ahí. Yo considero que no le grité, como usted dice. Usted no habló como estaba hablando ahorita. Pero si ella dice que yo le grité, pues que me disculpe, yo creo que todos, cuando nos molestamos, no hablamos tranquilos, porque en el momento que ustedes vinieron, ustedes no vinieron tranquilos ahorita, venían molestos por todo lo que habían escuchado, y habían leído. Esto de lo del correo y que la clave, no es en este canal que lo han ido a decir nomás, yo he estado diciendo esto en varios canales. No, yo ahí sí lo sé. Entonces eso sí nos molesta, porque nos están afectando. No, yo ahí sí no sé. Yo realmente yo no sabía de eso. Yo hablé eso con Sandra, y cuando ella llegó a la mesa, me dijo que yo le había ladrado. ¿Qué me quiso decir? Que yo le había como una chucha ahí. Y bueno, usted estaba ahí, yo le dije respétela, ella no es una chucha, para que le esté diciendo así, pero no, no fue como en el garbo que ella dice que se le ha dado. Y le digo cosas. Ellos están de testigo, yo no estoy mintiendo. Ay, ya, ya. Pero ni Elgardo no dijo nada a mí. Yo no miento nada. Ni Elgardo dijo nada, que es el esposo. A mí si usted lo ofendiera, yo me metiera por usted también. Y como a los guachos más mansitos, y al otro lo mire, al mío lo mire. Yo lo que considero... Me encantaría en lo personal, en cualquiera de estas situaciones, no se las hagamos saber a las personas que no saben nada. Exacto, porque la gente solo pelea. Algunos son de Argentina, otros son de Brasil, de Portugal, al otro lado del mundo. ¿Por qué no podemos nosotros alguna malentendida, alguna diferencia, tratarla nosotros? Yo creo que sería lo correcto, cuando hay un malentendido. Porque la idea... Ustedes me pidieron que si podían venir. Yo en ningún momento... No, no hay problema. Ustedes saben que por mí no hay problema. Y yo eso lo aclaré a los suscriptores, que yo me tomé el atrevimiento de invitarla a ella y a Chendo, ¿verdad? Sí, para ahí quiero aclarar algo. Ajá. No sé por qué tanto drama, de verdad. Uno, está diciendo aquí, a mí me ha ofendido mucho una señora que se llama Luz, no sé qué, Luz Calderón. La señora ha dicho peste, pero yo ni la conozco, a mí me da igual. Diciendo que nosotros tres estamos molestos porque Sandra se fue con la chica 503 y usted, en ningún momento. Si no, no estuviera más aquí. A mí me pidieron explicaciones. Estamos tratando el tema. No, yo le he dicho a cualquiera, perdonen. Perdón, perdón, solo voy a continuar. A mí me pidieron explicaciones allá en el en vivo que por qué no estaba Sandra con la familia Polillo. Ella se fue a grabar con otro youtuber allá en Apastepeque. Eso fue lo que dije yo. ¿De más Sandra? Permítame, Sandra. Después, la gente diciendo que que no la toman en cuenta y empiezan a atacarnos a nosotros. Ahí fue donde don Edgardo dijo que él no era niñero de Sandra ni del primo. Porque es verdad. Ellos se enojan porque uno no les habla, pero no me tenían que pedir permiso a mí ni a ellos dos. Pero no sé por qué el drama a última hora cuando la familia estaba aquí ya. Si a usted le interesaba ver tanto a la familia Polillo, yo tengo un compromiso o me puedo quedar hasta el sábado con ellos. Pero ahora vienen a hacer el gran drama y nosotros somos los culpables. Sí, pero yo voy a aclarar también. Pero aclaro. ¿Por qué no han culpado a usted? No, me están culpando. Pero, pero, pero. La gente está hablando. No, supuestamente lo que dijeron fue así, miren. Hay que hablar las cosas tal y cual son, Balmore. Lo que dijeron acá mucho fue de que quizás la mala comunicación se dio. Ustedes supuestamente llegaron al parque a las dos de la tarde. Tú dijiste supuestamente y digo supuestamente. No, pero vamos a buscarla. Espérate. Vaya, espérame. Tú dijiste supuestamente en tú en vivo de que ella, vos le estuviste llamando y ella no te contestó. Eso fue. Yo dije una llamada perdida el viernes y me cayó buzón. Y yo voy a insistir. Yo una vez insisto y nada más. Vaya, te digo lo que pusieron ahí, ¿verdad? Que tú habías dicho. Entonces, yo les dije nosotros hubiéramos estado a las dos de la tarde pero yo incluso yo no sabía de que a las dos de la tarde porque ella lo que dijo Pero Germán, ¿cuál es el drama? Yo no acabo de entender cuál es el drama. Si Sandra no estuvo el día de ahora no entiendo cuál tiene que ser porque al final de todo este drama los perjudicados aquí en el en vivo por lo que él ha dicho por lo que ella ha dicho yo sé que ustedes no ustedes también aparte los afectados somos nosotros tres porque nos empiezan a atacar y yo qué culpa o sea, nos van a atacar y Sandra anda vaya hasta bailando. O sea, yo no soy responsable de que Sandra vaya allá y no esté a tiempo con la familia Polillo Es responsabilidad de ellos No, ellos sabían No, 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 no Estoy aclarando Estoy aclarando, Sandra que, o sea aparte, usted se fue por allá se la llevó Germán perfecto, a grabar yo he dicho cualquier youtubero tiene derecho a grabarla y yo por eso Es correcto, es correcto En ningún momento me voy a dejar por eso El problema aquí se da porque era usted la que tenía que ser responsable Exacto O sea, por qué voy a responder yo, por qué va a responder Balmore o por qué va a responder Guadalupe no tenemos por qué responder Usted tiene mi número y usted tiene el número de él pero Y no le llamé Pues sí, pero hoy después que ya estaba en la gran broma En el mero en vivo nos llaman En el mero en vivo ha llamado Nelson No, pero ustedes no nos dijeron nada que día nos hubiéramos reunido Es en serio Es en serio Y desde que veníamos en el club de Guatemala no planearon que se iban a bañar No, ustedes sí dijeron que el domingo Ustedes dijeron así, Sandrita El domingo viene el papucho dijo usted En la plaza Incluso le dijo a las bichas vamos a ir a bailar con él Eso es lo único que ha dicho No dijo hora No dijo No dijo Van a llegar y se van a ir para otro lado No dijo nada de eso O sea No podemos responder porque no tenemos organización de como tener un compromiso con Sandra de que exclusivamente hasta ahora No, no hay nada Usted sí sabía No hay comunicación entre nosotros No hay comunicación Pero nos exigen Entonces como que esa parte no va porque yo no le puedo andar controlando ni su agenda ni usted puede andar controlando la vía porque andamos en actividades diferentes No, pues sí Y no nos vamos a enojar O sea el punto es este ¿verdad? Que porque se fue con Germán yo me voy a enojar En ningún momento ese no es el punto ni la chica ni Germán Usted no se va a enojar porque yo me reuní con la familia porque esa es mi agenda Si usted no estuvo mala suerte Yo no me enoje porque usted se hubiera ido con ellos Yo no me enoje por eso Y entonces ¿Por qué? Porque se enojo por las mentiras que dijeron a ustedes que iban bien hablado por teléfono y nosotros no contestamos Por eso se nos van a lanzando Que me habían estado hablando A mí me preguntaron Que yo no había contestado Yo por ejemplo A mí me voy a estar mintiendo A mí me voy a estar mintiendo A mí me voy a estar mintiendo Porque aquí no se trata de estar del lado de Sandra o del lado de Balmore y de Edgardo De ver las cosas rectas como son Si me voy a estar mintiendo que se me hubiera que grabar yo le agarré la onda Yo le agarré la onda ¿Por qué? Es algo personal ¿No? Es correcto No, pero yo me hubiera puesto No, si a usted lo llaman, yo le agarre la onda de que sí, que vaya, ya voy a empezar a dar el teléfono, para que me llame. Es bien importante que lleguemos a un punto de consenso, ¿verdad? Que eso es así. Nosotros, usted con su agenda, no se trata de... Ah, es que ellos están enojados porque se fue con el banco. En ningún momento, ¿por qué eso nos ha llamado? Nosotros no les hemos llamado porque andan ocupados, ¿verdad? Nosotros nos vamos para allá y nosotros igual... O sea, la verdad es nuestra agenda, cada quien por su rumbo. Y si en algún momento consiguimos, como los fines de semana, y consiguimos, y usted está ahí, nosotros estamos ahí grabando. Pues sí. Pero no es que yo la voy a manejar. Vaya, cabal, a eso es lo que vamos, ¿verdad? La idea, como les digo, es quedar nuevamente como amigos, ¿verdad? O como conocidos, como dijo aquel. Pero no seguir esta controversia, porque si no, los suscriptores, entre más uno, más la carva. Ahora bien, queda claro de que ustedes no tienen contrato con Sandra, ni Sandra tiene contrato con ustedes. Correcto. Exacto. Entonces, ahí queda claro, Sandrita. Usted, digamos, no tiene por qué, digamos, molestarse si ellos se van para la Patagonia. No. Se vayan para donde se vayan y digan, no me llamaron o no me llevaron. Y lo mismo ellos, ¿verdad? No. Yo solo lo que me chocó fue que oí que dijeron que me habían estado llamando y yo malagradecida de escuchar y que no respondí, que mejor había sido mal. No, pero creo que eso, creo que eso, no, creo que eso no lo dijo Balmore, no se va. Alguien puso de que, de tanto que vos le habías ayudado a Sandra, que ella era malagradecida. No sé si ustedes lo dijeron en el, yo creo que no lo dijeron en el en vivo eso, ¿verdad? Yo nunca he dicho eso. No, por eso, un suscriptor lo dijo, de que Sandra era malagradecida porque ustedes la han apoyado desde el principio. Miren, es la verdad. Yo siempre les he dicho a nosotros, por ejemplo, a la chica, al Salvador por el Mundo, ustedes no han apoyado mucho y eso no lo vamos a negar nunca, por la amistad que hay. Yo no sé que es egoísta ni mucho. Exacto. Balmore es el hombre menos egoísta del mundo. No, Balmore por esta está bien dundito. Entonces, mira, la verdad, él es un gran amigo. No, yo siempre le digo, mira. Es injusto que porque Sandra no está en esa reunión, empiecen a atacarnos a nosotros. Ay, ¿y por qué no la llevaron? Ni le hizo casa a la llagana, pues, para cuando le digo todo, pero bueno. Ese es otro tema que después lo vamos a hablar. No, la verdad, miren, la idea es que quedemos como amigos, como les digo. Sí, es que siempre hemos sido amigos. Y vamos a seguir, cabal, ¿verdad? Pero las controversias hay que terminarlas. Exacto. Mire, lo importante es que usted no se sienta mal. Yo le digo, yo siempre le he dicho a ustedes, sonría. Su talento es bailar, baile, disfrútenlo, gócelo. Ese es su talento. Pero no tiene... Y nos hemos reunido para que aquí podamos aclarar cualquier diferencia. Porque el malintencionado allá afuera, después de esta entrevista, dice, ¿y qué pasó ahí? Y que mire, y comienza, viene ella y comienza a soltar cosas que dice, No, es que ellos, entonces ya comienzan a darle otro rumbo a las cosas. Por eso yo decía al principio, ¿por qué no cualquier situación que se esté en desacuerdo, la hablamos aquí? Pero así a los pelados, pues aquí no hay que tenerle miedo a nadie, porque no hay problema. Sí, pero que yo me pongo a decirle a la gente, dice. Y lo que pasa es que igual que esté en vivo, y la razón por la que estamos aquí... No, yo no sé si usted iba a hablar a otro en vivo, como dicen ellos. Yo ahí sí no sé. ¿Qué yo me pongo a decirle a la gente, dice? No, con Charly lo que hablé fue de la entrevista que le di de la medicina de mi mamá. Yo, la verdad, no me siento atacado por ninguno de los demás canales, porque de alguna manera... Miren, yo lo que siempre... No, pero yo se lo voy a decir, y se lo voy a decir, claro y pelado también. Yo siempre le he dicho, hay incluso youtubers que solo van a llegar nada más por quererle hacer daño, en vez de ayudarle. Entonces, a esas personas, de mi punto de vista, esa es mi humilde opinión. Usted no debería de darles tantas explicaciones, o darle la oportunidad. Ya nos vinieron a echar. Sí, ya nos tenemos que retirar. De verdad que es mi culpa. Bueno, vámonos, pues, sigamos. Allá afuera, sigamos al traito. ¿Llévalo? Paja. No, yo lo que le digo es que la idea es continuar, pues, y surgir todo, pues, algún día, pues, como le digo, celebrar la placa de Sandra también. ¿Qué pasó? ¿Vaya al baño? Sí. Está cerrado. Híjuela. Ah, para que pasar una gasolinera. Me vi por los hembrados. No. ¿A dónde estamos? Al otro lado. Está bueno. Yo también me estoy meando y no iba por... Ya está cerrado todo aquí, ya no... Ya los jóvenes ya quieren ir a descansar y tienen razón. Feliz noche. Gracias por aguantarnos. Bueno, gracias, gracias, gracias. Además de disculpar, la voy a la interrupción. ¿A dónde salga usted? Cualquier lado. Allá. Es allá. Ah, va. Ya ven que no es la cualquiera. Me pegaron un cachimbazo ahí en el micro, ¿no lo has visto? Pero bueno. Sí, vos, en la esquina de allá atrás. Qué porrazo. Sí. Ay, qué largo. Por eso fue que nos tardamos. Bueno, aquí sí ando... Ahí, aquí yo no le voy a morir, vos. Fue la gran rota. Ajá. Mayunca, vos. Fíjate que me anda cayendo el calzón. Ah, sí, nosotros. ¿Va a querer que... Cabal, vayan a suscribirse al canal de Sandrita. ¿Qué pasó? ¿Aló? Bueno, amigos, aquí estamos, ¿verdad? Ya casi estamos terminando. Ahí, Sandrita y los demás, pues, despidámonos. Ahí está Balmore, ya se aclararon las cosas. Bueno, ya le voy a cambiar el título. Lo voy a poner yo. Gran chambrería se armó. Ahí le voy a poner el título. Así que... Estoy con Santa Neca en este momento. No sé si el tema de la familia Polillo generó, ¿verdad? ¿Algún? No, no creo. Son una linda persona. Yo considero que ustedes de su parte han hecho todo. Ah, ese es otro tema que... Pero Balmore, esa es otra cosa. Supuestamente, ella dice que te pidió el número de ellos y tú no lo quisiste estar. Yo lo quería de que... No, 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 ¿cuándo no le quiten el número? No, ¿no? No, lo que está diciendo el nombre. No, lo que está diciendo el nombre. No, lo que está diciendo el nombre. Que yo le pedí a él, le decía... Ah, a Edgardo, perdón, no era con vos, es cierto. Era con Edgardo. Sí, era Edgardo. Sí, sí, cómo no. Estamos escuchando de vivo totalmente y cualquier cosa, pues, estamos acá, pues, para intervenir a lo que sea. Ah, yo lo deseamos, pues, a los mejores lazos de aquí, en nuestros países o país, ¿no? Claro que sí, mi estimado doctor. Nosotros le agradecemos todo su cariño, la hospitalidad que nos dieron en Guatemala. Y gracias por traerle también las pastillitas ahí a Santa Neca. Muchas gracias, le agradecemos mucho. Sí, 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 me agradezco. Como le comentamos, lo que le he visto, a todos vieron vos, que de hoy, ¿sabes cuánto antes? Pero, el presidente subió a un hermano de López, vinimos el día de hoy a Salvador, y al día de hoy están las pastillas ahí con Sandrita. Entonces, lo importante es que se le entregaron el día de hoy. Y eso es lo más importante, el doctor está diciendo que hoy vinieron y hoy se le trajeron las pastillas. Más no se puede, pues, o sea, fue como... Sí, y yo te digo, yo realmente de hora no sabíamos, hora de llegada no sabíamos nosotros. Y hubiéramos estado temprano, pero lastimosamente se dio lo del accidente. Y ahí está, incluso nosotros le hemos enseñado que el micro, pues, nos golpearon, ¿verdad? No sé si le quiere decir algo, ¿sí? Vamos a... Don Tony Polina. Buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, don Tony. Bueno, este, ahí está Sandrita. Ella nos pide a nosotros los números. Pero la verdad que los números de las personas... A vos te lo pidió, dice, ajá. Yo tengo el número de la esposa, ustedes vieron. No tengo el número personal de él. Y tampoco yo puedo andar extendiendo números donde no me autorizan. No, eso sí es cierto. Yo soy otro que cuando a mí, por ejemplo, me dicen, hey, deme el número de Balmore. Bueno, Balmore ya me bloqueó, le digo yo, pero, ajá. Tengo que pedirle autorización, pues, vea. Porque no se puede andar dando los números. Yo le llamo a Balmore, Balmore, mira, puedo dar tu número. Que es que la Giovanna me lo ha pedido porque quiere acosarte, ¿verdad? Entonces, ya si él me dice, no, no se los des, vea. Entonces, no lo doy, pues. Exacto. Eso sí es cierto, ¿verdad? Exacto. La verdad que en cualquier momento eso es así. No, eso sí es así. Es como que me pide dar tu número, lo voy a andar dando a nuestro siniestro. No, es que yo lo quiero acostar. Yo aún estoy la de 503. Acostar, ¿cómo era? Ah, acostar. Entonces, yo me disculpan los que están conectados, pero a mí las cosas me gusta agarrarlas así bien de frente. A mí los chicles no me gustan. Sí, yo siento que lo malo que tal vez la gente aquí se compisieron fue como ustedes llegaron, ¿verdad? Alterados. Sí, y lógico. Ajá. Cuando uno está molesto, están volando ria, está y claro. Tenía, me huele a manada, no joda, pues también. Yo no. Te digo por los que estaban atacando. Tenía, dijiste, por. No, es que eran varios los que estaban atacando, diciendo. Y es bien fácil atacar a la persona por la espalda donde no puede defenderse. Entonces, a mí las cosas, por eso yo decía, aquí estamos y si hay algo que aclarar. Chendo dice, saludos para don Eduardo, dice. Muchas gracias. Ahí está Chendo, sí. Gracias Chendo. Me van a suscribirse al canal de Chendo 503, por cierto. Entonces, de igual forma, este, yo creo de que el trabajo habla de las personas. La idea es que quedemos, como decimos, ¿verdad? Todos como amigos, pues y sigamos trabajando porque la idea es apoyarnos, pues no andar con aquella polémica, el dime que directe, porque si no, es la de nunca acabar, creo yo. Exacto. Así que, no. Yo creo de que como canal me siento satisfecho. Hemos hecho lo que estuvo en la medida posible al alcance de nuestras manos. Lo que se pudo hacer con los pocos recursos que contamos, porque hablar es bien fácil. Muchos suscriptores dicen, hagan, pero nunca mandan ni un cinco. Quiero decirles de que siempre las actividades que nosotros hacemos, igual que Germán, este, o sea, tenemos que ver, ¿verdad? Independientemente si salió bien el mes de los pocos que le dio YouTube, si les fue bien o les fue mal, las actividades tienen que estar durante todo el mes. Entonces, no nos vamos a andar quejando con nadie, diciéndole, mire, fíjese que hoy no me alcanza para esto y lo otro, ¿verdad? Ajá. Entonces, se cayó una bomba al poste. Entonces, este, esas son las cosas, ¿verdad? Que hay que aclarar. Mire, ya nos apagaron la luz, ya nos dijeron vayan la chingada, ya la verdad que... Sí, ya falta poco. Ajá. No se nos está perdiendo que aquí las luces queden apagadas. Sí, 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 está bueno. No, ya aquí estoy diciéndole, ¿verdad? No, para ir terminando, ¿verdad? Agradecemos ahí, pues, se aclararon las cosas. Ustedes los suscriptores son los mejores, como vieron todos, creo yo, pero importante es que siempre vamos a quedar como amigos. Va a que se ira apoyando a Sandrita. Vaya a que a la de Sandra. Sandra la santaneca en mayúscula, ¿verdad? Por cierto, vayan a ver también el video que está aquí, donde ella aclara algunas, una de los rumores que aclara es que a mí me llegaron a decir un montón de cosas, ¿verdad? Demasiado. Así que ahí estamos, agradecemos a todos. Y a Balmore, por allá está, ¿verdad? Saludos. Edgardo. Gracias ahí por darnos el espacio, ¿verdad? De defendernos de todas aquellas personas que dicen por ahí que como la lengua no tiene huesos, ¿verdad? En este caso serían los dedos, no las lenguas. Entonces, se dice cualquier cosa y nosotros en ese aspecto somos bien responsables. Cualquier cosa, cuando se trata de aclararlas, hacemos así como en esta ocasión. O sea, si alguien va a decir algo, que me la diga en la cara. Y, pues, si yo me he equivocado, o le pido disculpas, o vemos cómo corregimos. No, la verdad, lo que nosotros manejamos desde el principio, pues, era el malentendido, ¿verdad? Exacto. Y ya se aclaró, pues, sigamos como amigos, sigamos apoyándonos, que es lo importante. Si nos apoyamos como salvadoreños, vamos a crecer juntos, ¿verdad? Pero, lastimosamente, ustedes no van a ver ahí, por ahí, que siempre, quizá las personas que generan malos entendidos, siempre se les sigue apoyando. No les vamos a, no vamos a decir, ah, es que la vez pasada dijo esto y esto, lo del canal. Yo, definitivamente, yo ya no me puedo meter, porque ya hice lo que iba a hacer. Sí, la verdad que ahí, don Nelson, don Nelson tiene que ver cómo, cómo diablo, este, o se acuerda, o le cambia la clave, ¿verdad? Exacto. Porque, porque tienen que arreglar eso, la verdad. Sí, en ese aspecto, entonces, lo que vamos a hacer ahí es seguir apoyando desde otras trincheras, pero ya no tan, no tan de cerca, ¿no? Porque lo que sucede, pues, los frutos de agradecimiento podrían ser estos. Y creo que no se vale, ¿verdad? Tendríamos que, que buscar otra forma. Hay que apoyar, hay que apoyar, es la idea, ¿verdad? Así que ahí estamos, va Guadalupe también, ya para despedirnos, ahí está Guadalupe. Ahí está Guadalupe, don Giovanna, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí están las chicas, 503. Salud. Ahí está la Giovanna. Ya casi nos vamos. Bueno, son tristes, se me perdió. Se fue al otro lado. Pero les agradecemos a ustedes, ahí está Don Nelson. Pasen feliz noche, Dios les bendiga a todos. Gracias porque estuvieron aquí en el chambre, ¿verdad? Así que, nos vemos. Hasta la próxima. Y buenos amigos, hasta aquí hemos llegado al final de este hermoso video. No olvides suscribirte, dejar su like y comentar la parte que más te gustó. Y pues, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hay una de. Gracias por ver el video.